Solis, ya peluqueadita Pues aquí ya estoy toda pelona, mírame Como estoy Solis Pues mírame Solis No tienes pelos de indigente Ya se me hace que no eres tú, Solis Sí, yo, yo Le digo al doctor, parece que no es A ver dónde están los accesorios Aquí está Yo no la conocía Me pongo un vestidito a la niña Ay, si no, ay, qué frío No, pero qué así La otra manita acá La está ofreciendo muy rápido ¿Dónde me va a quitar? ¿Dónde me va a quitar? Me quedaste a dormir ¿Dónde me va a quitar? ¿Dónde me va a quitar? Bueno, no lo hago ahí Bien ¿Dónde me va a quitar?